Tienen que atravesar el circuito, subir al parrón, engancharse, luego tienen que atravesar el tronco para bajar por el siguiente parrón, dar la campanada y la oportunidad para su siguiente compañero de equipo. Y si el equipo de seguridad y jueces está listo, los amarillos preparándose con su grito de guerra, esta segunda competencia del día, tronco asesino, inicia en 3, 2, 1, calle 7. A mí me habían dicho que el obstáculo era agarrar a Ronnie porque pareciera que va a correr, pero no, Ronnie tiene sostenido el pañuelo que el Mr. Ty va a tener que agarrar cuando pase por el tronco. Así es, ya vemos entonces que Mr. Ty lo hace, tiene el pañuelo, ahora tiene que pasar en esta posición, en sus cuatro extremidades, por este parrón, para luego llegar a la campana y así darle la oportunidad a la gut distance. Es una prueba donde hay que tener sumo cuidado, hay muchas escaleras, el parrón también es peligroso, hay que estar enfocado en lo que se va a hacer, mucha concentración, más que otra cosa me parece, señor Marco, que hay que tener para esta prueba en particular, que es válida por 200 puntos. Sara ahora encargada de bajar para tocar una campanada más y viene el señor Patrick. Lo importante para el equipo amarillo que se dio en el día de ayer fue minimizar los errores y eso tratarán de buscar porque bien lo mencionaba el señor Ricardo. Independientemente de que se gane o pierda cometiendo menos errores, hay más posibilidad de ganar. Quizás el equipo rojo pueda ser más rápido en alguna posición determinada de la competencia, pero lo mencionaba Ricardo y me parece que es muy importante eso, realmente te puede dar una competencia, no cometer errores. Ahora viene Lisette, que lo hace muy bien, una buena técnica de la profe en este momento para pasar sobre el tronco y llegar a posición. Ya tiene en este momento, ustedes pueden observar el pañuelo, Marco, ¿qué usted no debe hacer cuando compite en C7 VIP? Lo que está haciendo la profe, meterse el pañuelo en la boca. Exactamente, es importante porque en esta competencia lo agarran con la boca y en otras se lo ponen en el pantalón. Bueno, parece que hay reclamos por parte del equipo rojo donde aparentemente no hizo las cosas bien la profe. Bueno, vamos a ver qué pasa. En este momento está el señor Andrés Kirch que nuevamente toma el pañuelo con la boca. Está entonces bajando rápidamente ya a toda velocidad el colombiano que toca la campana. Sale Ricardo entonces a meterle velocidad, a meterle feeling en este momento. Vemos que ya se repite el ciclo por parte del equipo escarlata. Ricardo tiene nuevamente el pañuelo, tiene que regresar. También es importante saber que los competidores se sueltan la línea de vida y se la ponen justamente cuando inician el tronco. Porque obviamente esto garantiza su seguridad. Están a varios metros del suelo y si realmente cayeran se pueden golpear muy fuerte. Por eso Pablo que es el primer juez que está en el circuito es el encargado de darle la línea de vida. Y luego Ronnie después de pasarles el pañuelo a los competidores es el encargado de soltar para que así puedan seguir libremente por los parrones. Vemos que ya Sara toca la campana, sale Patrick de nueva cuenta. Vemos que ya el equipo amarillo tiene siete minutos de competencia. Tres minutos de competencia, perdón. Han logrado siete campanadas y Patrick se prepara para lograr la octava a partir de este momento. Mucha velocidad, mucha adrenalina en lo que se vive acá en Calle 7 de Panamá. Y recuerden, ahora en horas de la noche el señor Marco y todos los competidores, Latin Fresh, Denfra. Ahora estará mucha gente por allá compitiendo. ¿Qué le pasa a la nube? Está haciendo sueña que él también está, pero este pelado sí es taquillero. En fin, todos en el C7 VIP. Usted no se lo puede perder. La Guantú y Durán. Así que ya veremos qué pasará con el señor Miguel Ramón también en la narración. Así que ya veremos. Dice Marco que hoy los amarillos barren. Ya veremos qué pasará. Pero aquí en la competencia los amarillos le está yendo muy bien Marco porque siguen haciendo lo suyo. Y van con la novena campanada ya prácticamente al cumplir los cuatro minutos de competencia. Buen rendimiento y tratando de hacer lo propio, no cometer errores. Así es Ramiro. Ya han transcurrido exactamente cuatro minutos de competencia y son nueve campanadas las que tiene el equipo amarillo. Hasta el momento Andrés Ciel con el pañuelo en la boca. El pañuelo en la boca bajando para dar la siguiente campanada. Y con esta llevan diez. La oportunidad es para Ricardo. Hoy hablando de C7 VIP. Recuerden también que hay tres nominados. Rolo está nominado. También Latin Fresh y Denfra la Huila. Y ustedes pueden salvarlos. Pueden entrar a telemetro.com también para hacer su voto. Desde la web. Y no se puede perder esta noche C7 VIP. Y seguimos con más de Calle 7 para Amay. La campanada amarilla le da la oportunidad a la gata, a la chorrerana, a Sara. Para los amarillos le ha metido mucha velocidad. Se mantienen muy constantes. Lo que bien mencionaba Ramiro. Tratando de no cometer errores. Y ya Sara tiene también el pañuelo en la boca, Ramiro. Y se dispone a bajar para dar otra campanada más. Para la fiela amarilla que tiene cinco minutos ya de competencia prácticamente. Y doce campanadas. Y una retención. Una retención por parte de los jueces para el equipo amarillo. Son cinco segundos de penalización que le aplican a Patrick. Probablemente por algún error que haya tenido la gatita atravesando el circuito. Bueno, hay una marca en los cilindros. Me cuenta Ignacio. Entonces no logró estar en la marca y por eso hubo la penalización. Exactamente porque tienen que por lo menos cumplir con pisar o atravesar la marca por motivos de seguridad. Al igual que tocar cada uno de los peldaños al momento de subir y de bajar el parrón. Motivo de seguridad y por eso fue la penalización que le aplican al equipo amarillo. Y seguimos con más. La profe ahora disponiéndose a bajar con mucha velocidad. Recordemos que este es el tronco asesino segunda competencia y la profe cae. Cae la profe. Se golpea fuertemente pero da la siguiente campanada que le da la oportunidad al colombiano. Andrés y 14 campanadas para el equipo amarillo. Hasta el momento Andrés a punto de atravesar el tronco cuando entramos en el último minuto. Bueno, último minuto de la competencia. Marco Andrés Gil, el encargado de meterle velocidad a partir de este momento para así llevarse la competencia los amarillos. Vamos a ver si lo logran. Andrés que llega la campana, así lo hace, la toca. Ricardo entonces que viene a toda velocidad. Sabemos que este hombre es bastante veloz cuando se lo propone. Sabe que la mayor cantidad de campanadas le garantiza al equipo amarillo por lo menos darle una difícil batalla a los escarlatas en el momento a que a estos les toque realizar el circuito. Vemos entonces que Ricardo toca en este preciso instante la campana. Sara sigue adelante, continúa la competencia, sigue transcurriendo los segundos marcos. Y observamos entonces que el equipo amarillo le está metiendo realmente velocidad. Quedan 15 segundos para terminar la prueba. Esto está por acabar. Vamos a ver cuál será la distancia. Sara que está por llegar. ¿Será que lo logra? Ahora sí, quedan 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y vamos a ver dónde se marca la distancia por parte de los jueces. Competencia muy exigente donde el equipo amarillo logra 17 campanadas. Vamos a ver dónde se marca la distancia por parte de los jueces.